El proyecto Playa de Palma Creo que el proyecto Playa de Palma cuenta además con un valor extraordinariamente importante y es la capacidad de integrar a los vecinos, la capacidad de sentir que un proyecto del que todos formamos parte permite invertir en un futuro mejor, permite ser conscientes de que por esa vía contaremos todos con un nivel de calidad de vida, de entorno, de bienestar mucho más positivo. Aposta per la sòlidesa a la ballada d'aquesta economia, perquè la sostenibilitat implica en aquests moments competitivitat, productivitat i per tant una economia molt més sòlida. Música Música Música